Voy a decirles unas cosas Que no puedo ya por más callar Es imposible que la gente quiera Que no cante el rock and roll Y aunque digan los petarros Música invernal Cambiar un dulce y canto Que me hace soñar No debe haber un solo cuate Que se quede ahorita sin bailar Les mostaremos a los viejos Camargados toditos están Y aunque digan los petarros Música invernal Cambiar un dulce y canto Que me hace soñar No hay tiempo que perder Tenemos que chocar La pieza va a empezar Y yo quiero gozar Pero si quiero bailar el rock and roll Y que la gente quiera gozar de verdad Rock nena linda Vamos a bailar rock and roll Música invernal Música invernal Fueron tus ojos Los que al verme me embrujaron Luego, luego Me dio amor Y la correspondiste Oden y voy Oden y voy Será feliz Ven a bailar Trope rock con Tlapehuala Oden y voy Saca a tu chica Y que empiecen a bailar Oden y voy Todos felices Bozaremos esta noche Bailando siempre Esta cumbia rock and roll Música Me dijeron ya Alba en rock and roll esta noche Me dijeron ya Alba en rock and roll esta noche Voy a llevar a mi chica A rock and roll ya Pues yo quiero estar con ella Todo dar Me dijeron ya Alba en rock and roll esta noche Nos vemos al ratito Allá en el salón Ponte pantalones Pues vamos a volar Trae a tus amigos Y amigas también Ya verás que todos ellos La van a cruzar Me dijeron ya Alba en rock and roll esta noche Me dijeron ya Hubo una vez un muchacho así Era un rebelde hecho de verdad Cuando la redada lo atrapó Él gritó Caramba que haré yo Ah Pobre ya no podrán Pero Nunca jamás salir Por malo Se quedará ahí Cuando en la cárcel se encontró Dijo caramba que haré yo No puedo estar Ni un momento más aquí Cuando de repente Se enfermo él Pobre ya no podrán Nunca jamás salir Por malo Se quedará ahí Si tu convidante soy Y en secundaria voy Si tu convidante soy Y en secundaria voy Soy tu convidante soy De secundaria Vamos a bailar en rock Vamos ahí muñequita Que la fiesta ha empezado No hay tiempo que perder Que la fiesta ya va a acabar Se me mueven ya las penas Y mi cuerpo quiere bailar Si tu convidante soy Y en secundaria voy Si tu convidante soy Y en secundaria voy Soy tu convidante Soy de secundaria Vamos a bailar en rock Yo no sé Qué hacer Yo no sé qué decir Solo te quiero ver Y estar junto de ti Anda nena No lo dudes Yo te quiero Te quiero a ti Churifurim Oh brurim 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 Guapalo Guapamu Conocí una chica Su nombre es Sally Estaba larguirrucha Pero le gustaba el rock Oh nena Yeah Nena Nena Vendamos a bailar La saque a bailar Con movido Y en una de las cuentas A la placa Me encontré Oh nena Yeah Nena Uh Nena Vendamos a bailar Yo le dije Nena No adelgases más Que con esa figurita No te puedo yo alcanzar Oh nena Yeah Nena Uh Nena Vendamos a bailar Vamos todos a bailar Vamos a gozar A rock and roll Vamos a bailar Vamos a todos a gozar Vamos a bailar Rayversá Bye 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 Gracias por ver el video.